OT-2017, galardonado con el premio especial de los Premios Dial al Fenómeno Musical del Año. La emisora ha seleccionado al formato de GestMusic por su aportación musical en España. Si hay algo que ha revolucionado la televisión en España durante 2017 eso es OT-2017. El regreso del formato en la una de TVE con algunos cambios y un modo diferente de producir el formato está copando la atención de todo el país. Aplicaciones, directos, interacciones en las redes sociales, una nueva academia. Todo ha contribuido para que los Premios Dial hayan puesto el ojo al programa de la temporada. Organizado por Cadena Dial y Turismo de Tenerife, los Premios Dial se celebrarán en la Isla Canaria el 15 de marzo de 2018. Entre todos los premiados, han elegido el programa de Operación Triunfo como galardonado con el premio especial por su aportación a la música española durante los últimos meses. El resto de artistas elegidos Además de los triunfitos que han logrado resucitar el programa, otros rostros conocidos han logrado acceder a lo que aseguran que son unos de los premios más importantes de la música en España, Malú, la coach de la voz, ha sido una de ellas, junto a Juanes y Pastora Soler entre otros. De la misma forma, Pablo López, ex-concursante de OT también ha sido otro de los artistas premiados. Las actuaciones Además de entregar los premios, en solidaridad con el comedor social de San Vicente de Paul y el asilo de ancianos desamparados Nuestra Señora de la Candelaria, habrá actuaciones de otros artistas que aglutinarán todo el talento de la música en español como la cantautora Bebe, Melendi y Marta Sánchez. Gracias por ver el video.